La unión de hechos se puede ver reflejada en el documento de identidad o en el documento de cédula ciudadanía de que no solamente parejas del mismo sexo hayan venido a formalizar su unión de hechos a través del registro sino también parejas heterosexuales, con lo que demuestra y es una lectura para el registro civil como nosotros podemos verlo, es que se pueda ver que era una necesidad de toda la ciudadanía que su condición real sea reflejada en el documento justamente de ciudadanía que nosotros extendemos al momento de realizar cualquier acto de nosotros.